Bueno, mi nombre es Livia, yo en realidad soy de Brasil, ya estoy fuera de Brasil hace mucho tiempo, he vivido 7 años en España, por eso hablo español, y estoy en Australia hace 6 años, 2013, sí, bastante. El primer año en Sydney, y luego ya me cambié a Byron, y sí, ya llevo aquí 5 años, entonces en total, difícil. No difícil, bueno, porque me encontraba en España, era crisis de 2013, muchos amigos se iban, y yo y mi pareja estábamos también, bueno, nos quedamos, o tenemos que irnos, ¿qué vamos a hacer? Y hemos pensado que, claro, Australia estaría bien, teníamos la posibilidad de Working Holiday, y mi pareja quería muchísimo estudiar inglés, entonces hemos dicho, bueno, vamos. Yo pienso que el más especial es, obviamente, el landscape, la naturaleza, es muy guapa, cada día el sunset es diferente, es bonito, cada día más bonito que el otro, y nunca te cansas de ir a la playa a verlo. Esto, pero yo pienso que lo que me llama más atención, o sea, que me hace querer quedarse aquí, es la Community Sense, en Sydney, por ejemplo, yo me sentía en una ciudad grande, podría ser Sydney, podría ser Barcelona, podría ser New York, yo me sentí igual, obviamente Sydney es muy guapo, porque tienes las playas, que son muy bonitas, pero no te da este confort que sientes en barro, cuando llegas en barro. Y también es mucho más fácil de conectarse con gente local, en Sydney, en Sydney o en cualquier ciudad grande, te quedas un poco más, tendes a quedarte más cercano de la gente que habla tu propio idioma. Bueno, yo hice de todo, limpieza, trabajé en restaurantes, pero como yo ya tenía un background en la industria de idiomas, en España, vine a la escuela, en realidad he hablado con Michael, el director de la escuela, cuando llegué en Bayron, y él no necesitaba a nadie, pero me había dicho, ah, bueno, podemos estar en contacto y tal, y luego pasó como dos años, dos años y medio creo, y un día lo he visto por la calle y le dijo, mira, le voy a enviar un email, a lo mejor me, no, está buscando a alguien, y le envió un email y me dijo, good timing, necesita a alguien que hables español, portugués, y entonces me contrató. Aquí en Beaver's tenemos una family school, o sea, es un ambiente familiar, entonces esto se nota también en tu día a día cuando estás en la escuela, sientes que es, o sea, que la gente que trabaja aquí, te preocupas contigo, quieres saber qué tal, si tienes un sitio para vivir, si necesitas algo, entonces creo que esto es bastante especial, también el building, la finca, es bastante especial, principalmente si tú vienes de una escuela, si has podido estudiar en una escuela en la ciudad, por ejemplo, normalmente es un edificio, sí, un apartamento, ¿no?, grande, entonces aquí tenemos mucho espacio, hay este balcón gigante, que hacemos muchas cosas aquí, es muy bien ubicado cerca de la playa, entonces también esto es, está bien, y aparte de todo esto, el más importante es académicamente, el discurso de cuánto los profesores son buenos, muchos de nuestros profesores están con nosotros desde hace más de 10 años, entonces existe la preocupación que las clases son bien estructuradas, que el estudiante de verdad va a evoluir con el inglés, no es solamente, bueno, podemos el estudiante ahí en esta clase, a ver qué tal, no, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate and advanced, que serían B1, B2, C1, C2, creo que en España se dice, y también tenemos los cursos de IELTS y Cambridge, que son cursos preparatorios para la prueba, ¿no? Los cursos de Cambridge, aquí en la escuela somos un centro oficial de Cambridge, entonces si tú haces el curso de Cambridge durante tres meses, al final del curso vas a hacer la prueba aquí, en la escuela, lo que es muy positivo porque los estudiantes se sienten confortables, no tenéis que ir a Gold Coast o Brisbane en una finca todo blanco a hacer la prueba bajo presión, aquí al menos vas a estar con la gente que has estudiado durante tres meses, con el profesor que va a estar en la puerta ayudando en la hora de la inscripción, entonces esto es bastante positivo también. También tenemos otros cursos que son con actividades, que es inglés más yoga, inglés más music, inglés más surf, que es bastante popular también, son normalmente para la gente que viene short term y quiere incluir una actividad en el curso. Y los cursos pueden ser full time o part time. Full time, desde luego si vienes con la Estudial Visa, necesitas que sea full time, y part time si ya vienes con una turista o un working holiday creo también. Todos los profesores son nativos en inglés, tenemos algunos de, algunos no, uno de New Zealand, Sara que es la profesora de IELTS, ella es de Irlanda, Irish, algunos ingleses y australianos también. Casi todos no son de Byron, han venido a Byron hace muchos años, tenemos, sí, profesores que están con nosotros, yo casi 15 años de hecho, entonces, sí, mucho tiempo, y es gente que tiene mucha experiencia en enseñar inglés a otro, para la gente que no habla como nativo, ¿no? Algunos de nuestros estudiantes también tienen muy buena relación con los profesores, salen para tomar una cerveza, son gente joven, abierta, ¿no? Que quiere conocer a la cultura, se esfuerzan mucho para que el estudiante salga de aquí, o sea, sabiendo en inglés, ¿no? O queriendo tener lo que has venido a buscar, o sea, si es el IELTS, si es el Cambridge, si es llegar a un nivel advanced en inglés, sí. Hay muy buena relación entre profesores y estudiantes. Yo me ocupo de las student houses, que son, nosotros tenemos 10 casas alrededor del pueblo, muy cerca de la escuela, que nosotros organizamos, nosotros que ponemos los estudiantes en estas casas. Yo hago el máximo para hacer un mix de nacionalidad en las casas, porque queremos que sea una continuación de la escuela, para que el estudiante pueda hablar inglés en estas casas. Es muy importante también para tu primer momento en Australia, ¿sabes? O sea, a lo mejor tu primer cuatro semanas o tu primer ocho semanas, así vienes, tienes un sitio bien, las casas son súper bien equipadas con internet, todo lo que el estudiante necesita, cerca de la escuela, entonces vienes, te puedes acomodar por ocho semanas, cuatro semanas, lo que sea, y luego ya, si te apetece, buscar algo por cuenta propia, o si quieres, sigues en la, si hay disponibilidad, sigues en las student houses. También tenemos la opción de homestay, otra, mi compañera de trabajo que organiza, y el estudiante también en la homestay puede tener incluso comida, desayuno y cena normalmente, durante la semana y durante el fin de semana, desayuno, lunch y cena. Y vives con una familia australiana. Y muchos de nuestras homestays, ellos tienen dos estudiantes al mismo tiempo en la casa, entonces está bien también porque siempre, sin que sea la misma nacionalidad, para que puedan hablar inglés, entonces está bien también porque haces amistad, puedes venir juntos a la escuela, y también es una buena opción para accommodation. Tenemos el programa de DMIPE, que sería una homestay, donde hay un niño, que la madre necesita una ayuda para que la chica cuide de este niño, después de la escuela, normalmente el estudiante está full time en la escuela, y luego por las tardes o por las noches, él pasa, el estudiante o la estudiante, pasa un tiempo con el niño, y hace un cambio de trabajo con acomodación. Aquí en la escuela tenemos dos personas que se ocupan de las actividades, que son Rubén y Max, ellos están todo el tiempo ocupados en preparar actividades para los estudiantes, entonces cada día hay algo para hacer, durante la semana, algunas son actividades que no hay ningún costo, otras ya son actividades que hay que pagar, como por ejemplo, fin de semana en USA, o un fin de semana de camping en Jamba, que es un pueblo en el sur aquí de Bayon Bay, muchas veces se van a Fraser Island también, de fin de semana, pero cada día hay una actividad, por ejemplo, nosotros también hacemos yoga en la escuela, cooking class, clases de comida, tenemos voleibol, tenemos ping pong tournament, de momento tenemos zumba, también cada dos semanas se organiza una school party, aquí en la escuela, en el balcón y aquí, hacemos estas fiestas también para los estudiantes estarem juntos, o sea, y practicar el inglés, obviamente. Nosotros tenemos una policy que es on English en la escuela, durante el horario, durante el horario de clases, o de nueve a tres, nosotros pedimos a los estudiantes que solo utilicen inglés en la finca, muchas veces pillamos estudiantes hablando su propio idioma, y claro, nos acercamos, decimos chicos, o English only, y puede parecer un poco, no pesado, pero puede ser un poco de niños hacer esto, pero de verdad, es lo que necesitáis, o sea, vosotros habéis venido hasta aquí para aprender inglés, para aprender inglés, al menos en este momento de la escuela tenéis que hablar solo inglés, aunque tienes amigos que hablan tu propio idioma, es muy importante que hables inglés, entonces, de vez en cuando estamos detrás de los estudiantes, a ver si están hablando inglés, intentamos hacer todo muy amigable, hacemos todo con mucha broma y todo, pero si te pillamos más de tres veces hablando tu propio idioma, bueno, te pedimos para quedar en casa, castigado, Job Club es, nosotros tenemos contacto con muchas empresas en Byron Bay, que normalmente buscan estudiantes que necesitan trabajo, o sea, ellos necesitan gente para trabajar, y nos llaman y dicen, mira, necesito un chico o una chica para hacer este trabajo, de lunes a viernes, o el fin de semana, lo que sea, y nosotros tenemos el Job Club, entonces el estudiante se apunta al Job Club, y ayudamos para que puedan hacer una entrevista, claro, para que el estudiante pueda tener el trabajo, conseguir el trabajo, también ayudamos con el currículo, o sea, ayudamos también con el currículo, Tax File Number, si necesitas, pienso que tenéis que venir con la mente muy abierta, o sea, la mente y el corazón abierto para entender que, claro, no vas a estar en tu país, estás en un país diferente, tienes que aceptar cosas, el cambio de cultura, vas a tener, vas a estar un poco, vas a tener dudas en un principio, la primera semana es muy difícil, pero luego ves que poco a poco las cosas se van encajando, si tenéis que venir abiertos, abiertos y claro, con una intención, si la intención vuestra es de verdad aprender el inglés, entonces dedicarte a esto, entiendo que, claro, queremos estar cercanos de gente que habla nuestro propio idioma, porque por el hecho de estar en un país nuevo, donde la gente habla todo inglés, es normal que tenemos esta necesidad, pero te tienes que policiar, o sea, es importante que te policies para que no en tus tres primeros meses intentes el máximo posible usar el inglés, aprender el inglés, conectarse con otras personas que no sean solo de tu país, y tenéis que venir porque es un pueblo increíble, o sea, vais a tener seguramente una buena experiencia. Pues nada, chicas, yo estaré aquí esperando vosotros en Vivas, estaré aquí disponible para ayudar con lo que sea, me vais a ver al primer día de tu clase y al último probablemente, una cara familiar a lo mejor para que os sintáis un poco más, de seguro, pero sí, estoy segura que si decidís por venir, vais a tener una buena experiencia, y la escuela, yo, Byron Bay está abierto para recibirte. Welcome, ¿no? Bye. Bye.